Y nuevamente regresamos el cariño grande de Proyección Latina en su volumen 3 Y con sentimiento Vamos a chupar, vamos a chupar ¿Cuántas personas tienen una persona allá en el cielo? Que no se dejó de seguir y se fue así como el viento Vuelve, vuelve cariñito, vuelve no tardes mi vida Y he sufrido demasiado, regresa pronto al grado Desde el día que te fuiste, mi alma solita ha quedado Sufriendo esta triste pena, al más que tú te has escuchado ¿Por qué te fuiste amor? Dejándome triste y abandonado Regresa pronto Y para todos los ecuatorianos ausentes de nuestro Ecuador querido Allá en el exterior España, Italia, Pélgica, Allá en Estados Unidos Para todos mis panas de gana ¡Que lo gocen! Desde entonces no he podido arrancarte de mi vida Mi alma se está extrañando y mi corazón llamando Vuelve, vuelve cariñito, vuelve no tardes mi vida Y he sufrido demasiado, regresa pronto al grado En esta parte queremos hacer llegar un saludo grande A todos los medios de comunicación Radio, prensa y televisión ¡Que lo escuchen! Y también queremos hacer llegar un saludo grande Allá para Ipaxito, Roballo Para Rogerio Y la burbuja ¡Con sentimiento! ¡Vuelve, vuelve cariñito, vuelve no tardes mi vida Y he sufrido demasiado, regresa pronto a mi lado Desde el día en que te fuiste Mi alma solita ha quedado Sufriendo esta triste pena A él no estoy estudiando luchando Un abrazo, ron de costillas Para mi compadre del alma Patricio, búscate allí Y su señor esposa ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! Y es el cariño grande de Ormedito Dejo Mi proyección latina En su volumen 3, 3, 3 Desde entonces no he podido Arrancarte de mi vida Mi alma te está extrañando Y mi corazón te amando Vuelve, vuelve cariñito Vuelve no tardes mi vida Y he sufrido demasiado Y regresa pronto a mi lado Y por ingrati y traicionera Mira como te han dejado, amor Toda cachuda Y esto se baila dándose la vuelta Dándose la vuelta Sin llorar, vea Sin llorar Yo merece nomás que yo pago el taxi Y se va de sabor Y se va Así